¡Sí! Transforma el sistema eléctrico de tu hogar en una poderosa red con el kit de mini adaptador Powerline AD500 de The Link. Tu señal Wi-Fi puede perder fuerza al traspasar los muros, puertas o pisos o puede recibir interferencia de otros aparatos creando puntos muertos en tu hogar u oficina. ¡Tenemos la solución! Los mini adaptadores Powerline AD500 ofrecen hasta 500 Mbps a cualquier toma de corriente en tu hogar con la misma velocidad que una conexión Ethernet por cable. Esto significa que puedes ver videos, navegar por Internet o revisar tu email en lugares donde usualmente no obtienes una buena señal inalámbrica. Y lo mejor de todo, para instalarlo solo debes enchufar y conectar. El mini adaptador Powerline AB500 tiene un diseño compacto que no requiere taladrar agujeros o molestos cables. Con solo presionar un botón estarás conectado a una red poderosa y segura. Y si necesitas expandir aún más tu red, solo debes conectar más adaptadores. ¡Así de simple! Dale a tu hogar la cobertura inalámbrica que merece con el kit de mini adaptador Powerline AB500. La solución eléctrica y ampliable para tu red inalámbrica. ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!